¡Opa! ¡Epa! ¿Esto es Ahocha? Sí, ¿qué pasa? ¡Juego que bien! Que quiero denunciar un tema Pues para eso estamos ¿Ahora mismo podemos...? ¿Podemos hablar? Bueno, bueno ¿A qué cámara miro? Espera, espera, que te ponga la sintonía Ahocha.info Pues quiero denunciar que Carmen Alba, la delgada del gobierno, me está molestando Me está molestando desde hace un montón de meses Yo estoy intentando parar este tema, pero esto se nos está yendo de las manos Todo empezó en el 2014 Yo participaba en un espacio de confluencia La Asamblea por el Cambio Social Organizamos una actividad aquí en la Plaza del Castillo La Plaza del Cambio se llamaba Y lógicamente pues dimos una rueda de prensa para anunciar la actividad La rueda de prensa la dimos aquí mismo, en este mismo lugar El 17 de febrero de 2014 Y bueno, pues al final todo salió mal porque... Nos pilló la policía Joder, y es que encima, encima nos pillaron por un vídeo de Ahocha Mira, aquí, aquí, como podemos ver en el atestado Mira, aquí tienen, en las pruebas de la Policía Nacional Este soy yo, aquí como ser rodeado de peligrosos ciudadanos Esto debe ser un periodista o algo así Aquí podemos ver también otra prueba que consta en el atestado de la policía Que bueno, lógicamente los policías entraron a Ahocha Vieron esta noticia de la rueda de prensa y dijeron Pues vamos a multar a la gente que está haciendo esta rueda de prensa Bueno, pues el tema es que me multaron y yo recurrí, me volvieron a multar, volví a recurrir Y todos los meses una carta de Carmen Alba ¿Que por qué la multa? Pues porque la delegada del gobierno dice que eso no era una rueda de prensa Que era una concentración encubierta de la izquierda a Bertale Según la delegada del gobierno, la izquierda a Bertale lleva una similina estrategia Para hacer concentraciones y manifestaciones camufladas de rueda de prensa Hay que ver aquí al lado del peligroso sujeto que dio la rueda de prensa Otra no menos peligrosa integrante de la izquierda a Bertale ilegalizada Pues sí, me multaron y encima contábamos con todas las autorizaciones Visto como está la situación, desde la asamblea por el cambio social dijimos Vamos a pedir permiso para hacer una rueda de prensa, lo cual es bastante vergonzoso Pero bueno, lo pedimos, aquí está el permiso, la autorización del ayuntamiento Al ayuntamiento le preguntamos a ver si había que cursar también permiso en la delegación Para dar la rueda de prensa y nos dijeron que no, que no, que esto no es una concentración, que no es una manifestación Total, vino a la policía y nos cazó Carmen Alba, mucho ir a las concentraciones de Charlie Edo, mucho Jesu y Charlie Y aquí nos están friendo a multas a la gente por ir a las mismas concentraciones o a las mismas manifestaciones Depende de a qué concentraciones vayas, te multarán o no, a ti te parece eso normal la hocha Pues eso, dicen que todo era una concentración encubierta para ir contra Yolanda Barcín A una campaña de la izquierda a Bertale para tirar a la democracia, bla, bla, bla Suena todo tan vintage desde este 2015 Pero todo esto es real, eh, hocha O sea, que no me lo estoy inventando, eh Y encima fue antes de la limordaza, o sea, esto a partir de ahora va a ser una fiesta de la libertad de expresión Ya os podéis andar con cuidado, eh No, no, si ya... Pues el tema es que quiero pedir el indulto Quiero pedir el indulto al gobierno del cambio La situación en la que estamos un montón de gente, cientos de personas en Afarroa Que estamos afectadas por el tema de las multas políticas No puede ser que aquí en Navarra estemos en una especie de isla en la que no existe la libertad de expresión En el cambio aquí en Navarra es necesario que nos quiten todas las multas Pues eso, el indulto Y si no me dan el indulto voy a ir al Defensor del Pueblo Voy a ir a la María Teresa Campos O voy a ir al... ¿Cómo se llama el programa este que veis la gente, joder? Al follonero voy a ir Pues eso, Carmen, que dejes de molestarme Carmen, que basta ya de multas Que dejes de molestar a toda la gente que tiene multas Carmen, libertad de expresión Carmen, Carmen 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 Voy a tener que emborracharme Carmen, Carmen, Carmen Porque si no nunca voy a hablar que Carmen, Carmen Voy a tener que emborracharme Carmen, Carmen, Carmen Para que usted te quede tu, mi amor Carmencita, me tienes loco No, que Carmen Alba la verdad que también nos ha dado muy buenos momentos Entonces, bueno, ahora que le queda ya muy poco en el puesto Pues para que se vaya con un buen recuerdo Oye, pues eso era Joder, muchas gracias a Ocha Esto cuando lo echáis Vale, vale Luego tapáis la cara y eso, ¿no? Tapáis la cara y eso, sí Por cierto, que me quiero hacer de Ocha ¿Qué tengo que hacer? Todo el mundo a mi alrededor se está haciendo accionista Mis amigos, la gente de los colectivos Hay como una especie de fiebre Que vincula el cambio en Navarra A la campaña de accionistas de Ocha ¿Qué tengo que hacer para ser socio de Ocha? Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme Carmen, Carmen, Carmen Porque si no, nunca voy a agarrarte Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme Carmen, Carmen, Carmen Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme Carmen, Carmen, Carmen Porque si no, nunca voy a agarrarte Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme Carmen, Carmen, Carmen Para decirte que eres tu mi amor Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme Carmen, Carmen, Carmen Carmen, voy a tener que emborracharme ¡Gracias!